hola 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 muy buenas a todos pues hoy chicos os traigo dos accesorios súper útiles para nintendo switch que vienen de la mano de artist por un lado el weird controller que viene a ser como un mando pro con conexión por cable y por otro la funda de transporte deluxe travel decorada como veis con motivos de super mario odyssey el mando como he dicho antes va por cable y nos servirá para jugar al nintendo switch en modo sobremesa como si fuera una consola normal al uso el cable tiene una longitud en este caso de tres metros que yo creo que es totalmente suficiente para por ejemplo como en mi caso tener las nintendo switch conectada a la televisión y yo estar jugando desde el sofá con tres metros me llega de sobra la conexión se realiza mediante un cable usb y tenemos que conectarlo al dock de la consola dispone de motores de vibración en ambos lados pero no tiene mi sensor de movimiento ni nfc algo muy guay y que no había visto en prácticamente ningún mando es que dispone de modo turbo con este modo lo que haremos es cambiar la función de los botones me explico activando esta función lo que podremos hacer con cada uno de los botones es que manteniendo lo pulsado haga la función como si estuviéramos apretando lo hay a muerte sin parar con pulsaciones repetidas es decir que al mantener pulsado el botón el entenderá que estamos pulsando muchísimo muchas veces seguidas en cuanto a la funda es totalmente compatible tanto con nintendo switch como con nintendo switch light aparte de funda de transporte también una vez la abramos nos servirá como un soporte para la consola algo bastante útil que luego veremos además también incluye estuches para guardar los juegos y las micro sd en cuanto a los precios podremos encontrar la funda de transporte más o menos a unos 20 euros y el mando está rodando los 15 16 17 euros depende un poco el sitio donde lo busquemos como siempre en la descripción os dejaré un enlace de cada uno por si queréis ver algo más a fondo o directamente queréis pillar alguna cosa y una vez vistas las características vamos a ver cada uno de los accesorios en detalles vamos a comenzar analizando un poquito el mando tiene un peso de solamente 160 gramos y en cuanto a las medidas hace aproximadamente 15 centímetros de ancho unos 11 centímetros de alto y unos 4 centímetros de grosor es decir que pese a llevar vibración da sensación de ligereza y el agarre es bastante bastante cómodo además en la parte delantera tenemos estas dos zonas con un tacto un poco más rugoso para ayudar a que no se resbale con facilidad el cable como he comentado antes mide tres metros es completamente de goma la verdad es que es bastante grueso en la parte que va al mando no se saca es decir es fijo esto no es una pieza que se saque ni nada de eso y en la punta como he comentado antes tenemos el usb que tenemos que conectar en el dock en cuanto a los botones pues tenemos exactamente los mismos que encontraríamos en una nintendo switch los dos joysticks la cruceta en este caso tenemos los botones principales de la switch el botón home el botón capturas el más el menos y los cuatro gatillos además como extra como he comentado antes aquí en el centro tenemos el botón turbo como ya he dicho con este botón activaremos la pulsación repetida manteniendo pulsado el botón quiero decir que en lugar de estar haciendo así pues si activamos el turbo en este botón con hacer esto hará el botón actuará como si estuviéramos haciendo así algo que en algunos juegos puede ser bastante bastante cómodo por último aquí abajo tenemos los leds indicadores por si acaso tenemos más de un mando conectado saber cuál es el 1 y cuál es el 2 pasamos a ver ahora la funda de transporte tiene un peso de 305 gramos y en cuanto a las medidas hace 27 centímetros de ancho 14 centímetros de alto y aproximadamente unos 4 centímetros de grosor por la parte inferior es bastante rígida mientras que por la parte superior es algo más blanda para el transporte como podéis ver incluye un asa recubierta de goma algo que me ha molado bastante es la cremallera como veis es la gorra de mario un detalle bastante simpático una vez abrimos el estuche lo primero que vemos es esta pieza que tenemos aquí que primero nos sirve para proteger la pantalla una vez pongamos la consola guardada aquí esto lo pondremos encima y así la pantalla queda bastante protegida y esta misma pieza es la que comentaba antes que nos servirá como soporte lo que tenemos que hacer es darle la vuelta sacarla así sacar este velcro pegarlo en la zona superior y quedaría tal que así para poder colocar la consola soportada y como podéis ver dentro también encontramos dos estuches de plástico en el cual podremos guardar juegos de las suites hasta tres juegos o cuatro si quitamos el estuche para micro sd en este caso podríamos guardar cuatro juegos pero si llevamos este estuche pequeño en el cual caben dos micro sd pues podremos llevar en cada estuche tres juegos y dos micro sds y de este estuche vienen dos exactamente iguales por último voy a coger la switch para que veáis un ejemplo primero para guardarla pues nada simplemente quitamos esto de aquí la dejamos caer vale tapamos por aquí la pantalla cerramos el velcro y ya está así la podríamos transportar sin problemas y para utilizarla como soporte como he dicho antes la colocamos así de esta forma y la podríamos poner aquí sin problema para ver una peli o sacar los jay con para jugar directamente como si no estuviéramos cogiendo la switch aparte como esto se puede mover lo podremos poner más inclinado o menos inclinado dependiendo de lo que queramos la podemos poner ahí un poquito más atrás es decir es un poco personalizable una vez hemos visto en detalle los dos artículos vamos a ver por encima el funcionamiento del mando al conectarlo a la consola al menos en mi caso se ha activado de forma automática sólo con conectarlo a un puerto usb del top de la consola y encenderla ha funcionado sin problemas el funcionamiento es muy cómodo y la reacción ante los juegos es bastante buena los botones van muy guay y los joysticks son cómodos y bastante precisos para accionar el modo turbo lo que tenemos que hacer primero es mantener el botón que queremos accionar como turbo en este caso por ejemplo vamos a poner el botón este es el y vamos a poner el botón y como turbo para eso mantenemos el botón y pulsamos el turno de este modo ya lo hemos activado como botón turbo si quisiéramos desactivarlo pues lo mismo mantenemos y desactivamos si nos damos cuenta cuando pulsamos el botón el led no parpadea si el turbo no está activo pero si activamos el turbo cada vez que pulsamos el botón el led parpadea para ver un pequeño ejemplo del modo turbo en el celda por ejemplo si pulsamos el botón y repetidas veces es decir pulsamos sin parar como estáis viendo lo que hace es atacar repetidamente no hace ninguna habilidad vale solamente atacará sin el turbo activado si lo que hacemos es mantener el botón lo que hace es un ataque cargado como estáis viendo y podemos tirar el ataque eléctrico esté alrededor en cambio ahora vamos a activar el modo turbo vale de este modo ya lo tendríamos activado como veis cada vez que pulso el led parpadea si yo mantengo el botón pulsado que hace el muñeco repite como si yo estuviera dándole muchísimas veces vale no hace falta que yo esté haciendo esto lo mantengo pulsado y link hace exactamente lo mismo que si estuviera haciendo la pulsación repetida esto a lo mejor pues para algunos juegos es bastante útil o para otros no por ejemplo en el celda pues yo que sé tampoco sería extremadamente útil porque no podrías hacer el ataque cargado pero hay juegos por ejemplo pues si tienes que picar una piedra o tienes que utilizar algo repetido el juego en plan que haces o alguna secuencia de botones que tienes que apretar muy rápido pues es muy cómodo tener el modo turbo simplemente pulsar y sabes que vas a tener la secuencia de pulsación más rápida posible en definitiva tenemos dos accesorios muy útiles y a muy buen precio el mando es un periférico perfecto si queremos uno a un precio asequible en comparación con otras opciones el funcionamiento es muy sencillo así como la conexión el mando es cómodo tanto en su uso como en el agarre y además cuenta con extras como el modo turbo la funda por su parte es muy útil para transportar la consola junto a los joy con puede que no sea la más barata que encontremos lógicamente pero el dibujo y los acabados son muy buenos detalles como la cremallera molan y además cuenta con el extra del sistema de soporte bien chicos pues esto ha sido todo sobre la funda de transporte deluxe travel y el mando weird controller de artistel para nintendo switch como siempre si tenéis cualquier tipo de pregunta dejármela abajo en los comentarios y si la sé os contesto lo antes posible no olvidéis seguirme en todas mis redes sociales y si el vídeo os ha sido útil dejarme un like que es totalmente gratuito y súper importante para que pueda seguir trabajando y trayendo todo tipo de productos así como suscribiros al canal y darle a la campanita ya que si no le dais nadie os avisa cuando subo vídeo y os vais a perder mogollón de productos interesantes como estos por mi parte nada más como siempre un placer y hasta el siguiente vídeo i